Hay que ya se acomodaron de nuevo los aumentos de lo que es la lucida. Sí, recordemos que tuvimos una audiencia pública para discutir la parte provincial de las tarifas, eso los especialistas técnicos que participaron en representación del EPRE hicieron una presentación sugiriendo que se mantuvieran sin variación congeladas la parte provincial de las tarifas hasta las facturas con vencimiento en el mes de diciembre. Y luego del mes de diciembre, un escalón en el mes de enero del 2025 del 3,86, un poco menos del 4%. Lo que hoy día también se ha publicado en el Boletín Oficial de la Nación es un incremento en la parte nacional de las tarifas, recordemos que eso no se discute en las audiencias públicas provinciales, es algo que define la Secretaría de Energía de la Nación. El impacto de esa medida de la Secretaría de Energía es de alrededor del 2,5, entre el 1,5 y el 2,5% en el monto total de la factura. Entonces va a ser un poquito menos de lo que se ve, por ejemplo, en el AMBA. Sí, por supuesto. En el AMBA seguramente falta una parte de distribución, lo que es 0 acá, 0%, eso que recién me refería de la parte provincial de las tarifas, en AMBA está en discusión, se hablaba de un 4, un 5%, pero la verdad no tenemos precisiones porque todo eso hace a la responsabilidad del ENRE, que es el Ente Nacional Regulador de Electricidad. Lo que sí afecta a la provincia es la definición de la Secretaría de Energía de la Nación, que ha fijado lo que se llaman precios estacionales, son los precios de la generación y el transporte de electricidad, eso tiene un incremento promedio, como decía, entre el 1,5 y el 2,5% en las facturas de San Juan. No hay ninguna suma por parte de la provincia, si es que se sigue la definición de los especialistas del EPRI que presentaron la audiencia. Eso seguramente en corto plazo, no más de un par de semanas, el EPRI va a emitir resolución al respecto. Como parte de la mecánica de información a las personas usuarias, se hace una reunión del Consejo Asesor de Acompañamiento a las Revisiones Tarifarias, donde la mayoría de las partes de alguna manera fundamentaron y también apoyaron esta propuesta de los especialistas técnicos del EPRI que hablan de no modificar las tarifas, la parte provincial, hasta las facturas con vencimiento en el mes de diciembre de este año. ¿Cuándo vuelvan a reunirse? Seguramente dependerá de la evolución de la inflación. Si la cosa sigue como hasta ahora, es decir, si los índices de inflación se mantienen acotados, las próximas reuniones serán por lo menos dentro de seis meses.